Siguiente terminamos una marcha junto con los movimientos sociales, ahora se unió el movimiento social MTL y la CTA también, así que bueno, seguimos la lucha, realmente tuvimos reuniones, pero no pudimos acordar nada con el intendente, después anoche nos trasladamos a Salta Capital para ver si podíamos arribar y el intendente no se presentó en el Ministerio de Trabajo, a las 8 de la noche teníamos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza hasta que nos dé un tipo de solución el intendente, el señor gobernador, o veamos qué autoridad podríamos ir a reclamar, pero hoy por hoy seguimos la lucha. ¿Cuál es la medida de fuerza que están tomando al día de hoy, Juan? Estamos esta mañana, tomamos dos horas, estuvimos ahí en la ruta provincial número 5, y después nos trasladamos aquí a la plaza central, digamos, donde nos unimos con el movimiento MTL, movimiento social y con la CTA. Después nos apostamos ahora, porque estamos haciendo una valla popular en el frente del edificio municipal. La ruta no está cortada ahora, entonces. No, no, ahora levantamos nosotros. La ruta, digamos, se levantó. Tampoco se corta, qué es lo que hacemos nosotros, estamos 15 minutos y después dejamos circular a la gente normalmente. No es que nosotros quiera corta, la ruta se corta y no pasa a nadie. Son cortes transitorios. Bien, la situación es que desde el 2019 viene pasando lo mismo. El Ejecutivo, que es lo que hace a compañero planta permanente, lo baja a contratado. Ese es el problema que hay hoy por hoy, es lo que nosotros estamos reclamando. Por supuesto, también hay otros temas, que son la recategorización, que desde el 2019 también hay un acta que no se cumple. La maliquidación mes a mes de los sueldos, que llega faltando mil pesos, dos mil pesos, y eso suma para el empleo municipal. Mil pesos es para comprarle un remedio para su hijo que está enfermo. Después tenemos el tema de la RT. Realmente nosotros no podemos conseguir que el municipio nos dé la tarjeta para ver dónde nosotros tenemos que comunicarnos, si nos pasa algo, si tenemos algún accidente en el trabajo. Eso venimos reclamando desde hace mucho y hasta el día de hoy. Por más que muchas veces dicen es una macana eso, pero digamos, disculpe la palabra, es una pelotude, realmente eso no, para nosotros es algo importante, porque ese es un medio donde nosotros podemos hacer un reclamo si tenemos algún accidente de trabajo, que muchas veces nos puede pasar a todos. Ajá, son ocho compañeros, son con nombre y apellido, y bueno, que realmente arbitrariamente se lo bajó a planta a contratado. Después más o menos el 50% de los municipales están haciendo paro. Bien, bueno. O sea que ayer tenía la conciliación acá en la ciudad de Salta y no se presentó el intendente. Sí, todo lo que pasa, ellos quieren imponer el pase a planta permanente por concurso. En realidad los compañeros, ellos ya eran planta permanente. Ellos no tienen que rendir ningún examen, no tienen que rendir nada, porque ellos ya la idoneidad ya la tienen, ya son compañeros que hace 16 años que eran planta permanente. Yo no sé realmente, digamos, qué es lo que quiere, ya sea el Ejecutivo, que concursen. Realmente ellos se ganaron eso, se ganaron por los años de trabajo. Aparte no es que solamente tienen 16 años de planta permanente, algunos tienen hasta 6 años negros, ¿entiendes? Sí, vamos a continuar aquí, apostado. Bueno, la idea es ahora hacer una campes, porque en realidad nosotros no encampábamos nada, si no estábamos ahí, poníamos una carpita para resguardarse del calor. Pero ahora estamos decidiendo para ver si hacemos una campes, así ya, bueno, nos quedamos aquí ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!